Hola, bienvenidos a este espacio de Google Sites, mi portafolio. Soy María Jesús Vera y en este vídeo lo que voy a intentar es explicaros qué es lo que vais a encontrar en este espacio. Este portafolio ha sido creado para la asignatura de organización y gestión del uso de las tickets de enseñanza. Entonces lo que vais a encontrar en él son más o menos las actividades, las prácticas, las tareas y recursos que vaya realizando para esta asignatura. Que en principio van a ser tres actividades. Entonces al final de la asignatura lo que encontraréis será que el portafolio tiene cinco pestañas o cinco apartados. Este primero de presentación, donde colgaré este vídeo y hablo una pequeña biografía sobre mí. Tres apartados que serán cada una de las tres actividades que realice. Y un quinto apartado de extras, pues con otros recursos, documentación, vídeos, evaluación, auto-evaluación del proceso, etc. Cada actividad realizada, aparte del producto final que se pida, pues ir acompañada de una reflexión y también de todo tipo de bibliografía, etc. La asignatura BESA, pues sobre la organización y gestión del uso de las tickets en la enseñanza. Nos habla de espacios, espacios que pueden estar enriquecidos o no con las tickets. Pero que en este caso, pues lo que nos interesará sea aquellos espacios físicos o no que estén enriquecidos con las tecnologías de la información y la comunicación como manera de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, pues espero que disfrutéis, que os guste lo que vais a encontrar, que hagáis vuestras aportaciones, vuestros comentarios y que así pues todos podamos aprender. ¡Gracias!